Y le queremos contar que este jueves fueron juramentados los nuevos funcionarios del Ministerio de Salud Pública, quienes pidieron al Congreso dejarlos trabajar. La ministra dio a conocer que durante su gestión desaparecerán dos viceministerios. Se trata del de atención primaria en salud y el de hospitales. Por un lado, sí necesitamos ser más pequeños y eficientes. O sea, sí tiene que ver con el aspecto económico, pero especialmente para no duplicar funciones. Porque cuando empiezan a hacerse duplicación de funciones también se generan a veces vacíos y no se sabe exactamente a quién pedirle cuentas o quién es la persona responsable de llevar los procesos. Otro desafío que la funcionaria resaltó deberán enfrentar con su equipo de trabajo es la escasez presupuestaria para atender la crisis en salud. Pero hay que ver cómo mejorar la utilización de ese presupuesto y entrarle también a aspectos administrativos que en este momento pueden estar consumiendo el presupuesto de manera innecesaria. ¿Cómo cuáles serían? Por ejemplo, contrataciones fantasmas y plazas fantasma, así como algunos problemas en compras y contrataciones. La ministra indicó que dentro de sus planes se encuentra la revisión del pacto colectivo, por lo que evaluarán la disposición económica del ministerio para llegar a acuerdos. A Lucrecia Hernández la acompañarán como viceministros, Edgar González en el área administrativa y Adrián Chávez como viceministro técnico.